MÚSICA MÚSICA Bueno, hoy estamos iniciando con un coctel de apertura para invitar a nuestros clientes que nos conozcan y aprovechar la difusión de un medio como ustedes, el dictamen, para darnos a conocer. Bueno, es un restaurante enfocado a lo que es la comida urbana, que es una mezcla de lo que te encuentras en la calle bien presentado y siempre procurando la calidad del alimento, ¿no? Mira, estamos abiertos de martes a domingo de 1 a 12 en la noche con extensión al último cliente y está ubicado en Habaneras 399, atrás de Ruiz Cortines. Tenemos la página de Facebook que es 399, 3 en letra y 9-9 con números y nuestro teléfono es 9-22-0-399. MÚSICA El restaurante es un concepto de la cocina urbana. La cocina urbana es la cocina que nosotros tenemos en calle y la cocina irreverente. La estamos llevando a una cocina gourmet y a un espacio gourmet. Esta parte para nosotros es muy importante debido a que, bueno, le damos una altura a un tipo de cocina. Esta cocina los invitamos a que vengan y nos visiten y pertenezcan a lo que es el Club 399 para que ustedes cada día, cada fin de semana, cada reunión la puedan compartir con nosotros. Estamos muy bien ubicados y finalmente, pues bueno, estamos esperando que ustedes prueben lo que nosotros hemos preparado para ustedes. ¡Suscríbete al canal!